Hola, hola a todos chicos, gracias por estar en este mini video y estoy muy contento porque me mandaron un paquete sorpresa Mi amigo Javier, muchísimas gracias por haberme mandado este paquete, no tengo idea de que es Así que vamos a abrirlo juntos para descubrir que es lo que me mando Mi queridísimo amigo, gracias por todo el apoyo que siempre me das y quiero mucho, muchísimas, muchísimas gracias Así que vamos a abrirlo así aquí paraditos para ver que es lo que trae Y parece ser que me mandó unos tenis Puma, que sabe por qué necesita unos tenis Que crean, vamos a ver que es Dicen veo, si tengo tijeras a la vista, si no lo trato de quitar aquí Vamos a tratar de quitarlo así Ok, vamos a abrir Vamos a abrir Y vamos a ver que es, así que vamos a ver juntos, viene tapadito, no alcanzo a ver que es Ahorita lo acerco para que vean Wow Wow Aquí ya no trae nada Y déjenme les cuento, chequense nada más Así es como se ve mi regalito y como podrán ver es una Wonder Woman con un traje rojo bastante padre y joyas Chequense nada más Y les cuento De este Javier, este es súper mega coleccionista de Wonder Woman y le gusta muchísimo La Mujer Maravilla Y él tiene una gran colección de muñecas custom de Wonder Woman En, de esas, de esa colección que tiene yo ya hice un video, mostré sus 10 muñecas favoritas de su colección Se los voy a dejar en la cajita de descripciones para si no lo han visto Le den un vistazo, vale mucho la pena verlo Él es una persona súper talentosa Con mucho talento para el custom Y wow, me encantó el traje Súper setentero Se me hace así como para ir a bailar Y chequense con una estrella Y está hermosa Y me encantó que la metió en la caja Vamos a verla otra vez de cerquitas para que la chequen Miren, trae joya De verdad Ahí está lo que les decía de su cinturón Y trae unas botitas Preciosas Wow, está hermosa Muchísimas gracias Javier Me encantó Ay, pues ya saben que yo soy de abrir las muñecas Así que probablemente esta muñeca la abro Aunque así me gusta mucho como se ve Wow, muchísimas gracias Javier La verdad es que está preciosa El trajecito está encantador Y acuérdense que les voy a dejar en la cajita de descripciones El video donde él muestra Las mejores Wonder Woman de su colección Para que lo vayan a ver Muchísimas gracias Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy encantado Espero que te haya gustado este mini video Muchísimas gracias de nuevo Javier Por haberme mandado esta muñeca Está padrísima Y pues yo Ya me voy a jugar con mi Wonder Woman Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!